Una mujer es la protagonista de un nuevo accionar delictivo registrado en el sector comercio de la zona céntrica del municipio de Ocaña. Este hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad, en donde se observa cómo la mujer llega al establecimiento comercial con el objetivo de llevarse lo que esté a su alcance. En el momento en que es atendida en el lugar, observa una cartera, luego la empleada se distrae para guardar la misma y es allí en donde la mujer aprovecha para tomar el teléfono móvil y de manera ágil guardarlo en su bolso para luego de cometer el delito huir del lugar como si nada. Ya son varios los casos de hurto que se han presentado en el sector comercio de Ocaña, en donde los propietarios de los establecimientos comerciales han exigido mayores acciones de parte de las autoridades para contrarrestar el delito de hurto.